Y en este día de San Patricio, la Casa Blanca se iluminó de verde en honor al patrono irlandés. El colorido homenaje engalanó la fachada del edificio para celebrar la herencia irlandesa. También desde las fuentes de los jardines norte y sur de la Casa Blanca brotaron destellos en verde. Los festejos por San Patricio se han reducido este año por la pandemia para evitar multitudes en los tradicionales desfiles. Pero también hubo hermosas iniciativas, como esta banda de gaita. Tocando la entrada de un centro de vacunación en Chicago.